Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy quiero compartirles un unboxing de productos de la tienda Temu. Creo que encontré cosas muy interesantes de belleza y también para el hogar me van a ser muy útiles. Por si es que todavía no conoces Temu, Temu es una tienda en línea que nos ofrece productos de muchísimas categorías a un precio muy competitivo. La verdad es que los mejores precios de lo que he buscado siempre lo encuentro en Temu. Personalmente he sido clienta de esta tienda desde que llego a México y estoy encantada con la variedad de productos que hay. No he tenido ningún problema con los envíos, con los productos, pero déjenme darles unos tips para comprar en esta tienda y que aprovechen al máximo todas las ofertas. Tenemos un cupón de descuento aquí en el canal que para los nuevos usuarios con este cupón van a tener hasta un 90% de descuento en los productos de la lista y para todos los demás usuarios vamos a tener un paquete de cupones de $1,500 pesos. Además también con este cupón pueden obtener un regalo gratis los nuevos usuarios y para los que ya son clientes con este cupón pueden obtener un 30% adicional en todos los productos de la tienda. En Temu tenemos envío gratis. Me parece que ahorita el mínimo para el envío gratis es como $200 pesos y algo también muy padre es que nos garantizan la entrega. Si se retrasa la entrega de nuestros productos en el tiempo que nos dan de margen, nos hacen una devolución de $35 pesos o de hasta $300, $400 pesos si es que es envío express. Si una vez que te llega el producto no era lo que esperabas, tienes hasta 90 días para hacer una devolución. Y algo que yo digamos que acabo de descubrir, estoy implementando en mis últimos pedidos de Temu es revisar si los precios que yo pagué por los artículos que pedí han cambiado. Si es que han ido a la baja, te pueden hacer un reembolso de la diferencia hasta 30 días después de tu compra. Entonces les paso esos tips para que ahorren todavía más. ¿Y qué les parece si comenzamos? Pedí cosas de belleza y también como para organizar en la casa. Y una que estoy muy emocionada de abrir ya y de empezar a ordenar todo es esta cajita que tengo aquí. Y este lo quiero para organizar mis plumas, lapiceros, plumones y todo lo de papelería. Estoy en mi etapa de obsesión por productos de papelería. Porque recientemente me enamoré de las plumas fuente y estoy explorando que por cierto en Temu o sea hay una variedad enorme de plumas fuente a un precio buenísimo y les recomiendo sobre todo las de la marca Jeanne Howe. Entonces quiero esto para organizar todas mis plumas y lapiceros. Viene con cuatro cajones y lo escogí estratégicamente de cuatro porque quiero organizar un cajón solo para plumones, marcadores y eso. Otro para plumas que sean negras, otras azules y otras que son como de diversos colores. Entonces esta va a ser mi organización para mi escritorio. Otra cosa que compré es que estamos en la época de calor y de verdad tenemos que implementar todas las opciones que tengamos para estar frescos. Y hace unos pedidos atrás pedí un ventiladorcito de mano pero que no lleva baterías o no se recarga. Y ese lo he estado utilizando mucho sobre todo para cuando me estoy aplicando mis productos de skin care y quiero que se seque más rápido pues utilizo ese ventiladorcito. Pero quería algo que no tuviera yo que estar moviendo mecánicamente para cuando llevo en la bolsa, quedando fuera de la casa. Entonces encontré estos ventiladores. Vamos a abrirlo. Ah, ya me acordé, lo pedí verde. Sí, es que también entré como en mi etapa de que todo lo quiero verde. Tiene muy buen tamaño, ¿eh? Mis sobrinas han estado con estos ventiladorcitos, incluso con uno que es como de tipo reloj, otro que tiene una lucecita y espejo y se lo llevan a todos lados. Y este tiene muy buen tamaño. Viene con una base para poner así en el escritorio o en la mesa cuando lo vayas a utilizar. No es una base para cargar, yo pensé que era una base para cargar, pero no. Y viene con su cable para cargar el ventilador. En la parte de atrás viene para insertarlo. Y además se puede mover este ventilador, ¿no? Si queremos como llevarlo de una manera más práctica o ponerlo más abajo. Viene también con esta correa para que nos lo pongamos. Lo puse a cargar un poquito para probarlo. Me parece que son cinco niveles. Me encanta el color. Siento que se ve como clásico. Además viene con esta pantalla LED. Ay, sí. Qué rico aire. Sí, son cinco niveles. Me encanta, me encanta. Lo voy a estar trayendo. Y la idea es como que te lo cuelgues y puedas traerlo así. Me gusta. Además viene con esto. Déjenme lo apago por si es que está ocasionando ruido. Ah. Esto es para ponerle como gotitas de algún aceitito esencial que quieras. Se abre y se lo pones aquí. Que ya trae un poquito de fragancia, ¿eh? Pero supongo que la fragancia se va a evaporar. Y yo lo que hago es luego ponerle un poquito de gotitas de algún aceite esencial como lavanda. Muy útil este ventilador para esta época de calor. La verdad es que se los recomiendo bastante. Se ve de buena calidad. Buenos materiales. Buen ensamble. Me gustó mucho. Vamos con otro producto que ya también tenía cargando por aquí porque lo quería probar precisamente antes de grabar este video. Y es este masajeador facial de microcorriente. Desde hace un tiempo hemos estado viendo este auge en los aparatos faciales y los de microcorriente son unos que también han tenido mucha popularidad. Con el uso constante pueden ayudar a mejorar la flacidez de la piel y a como disminuir las arruguitas, líneas de expresión. Yo estuve probando este ahorita antes de comenzar y tiene tres niveles de intensidad. Debo de decir de entrada que el diseño me gusta mucho. Yo tengo otros aparatos de microcorriente pero la forma, o sea, no sé, este siento que se adapta mejor a la cara. Los otros que tengo son como planitos y no sé, este sentí como que sobre todo para las áreas que tienen como huesito, el contorno de los ojos, el pómulo, aquí en la barbilla. Se adapta súper súper bien y la intensidad más ligera es perfecta para el contorno de ojos. Y la más alta, digamos que sí se siente bien en el resto del rostro, pero a diferencia de otros aparatos de microcorriente que les comento que tengo, digamos que este no tiene tanta intensidad. Algunas áreas en las que no sentí tanto la acción de este aparato fue principalmente donde hay como bolsitas de grasa aquí en las mejillas, pero en el resto del rostro que es como una capita más delgada, ahí sí sentí bastante la potencia en el número 3 de este aparatito. A mí sí me gustó, lo voy a estar utilizando y además me gusta el tamaño, creo que es muy fácil de llevar y de meter en tu bolsa, porque aquí con los aparatos faciales sabemos que la constancia es la clave. Otro aparato facial que encontré que este no he utilizado, les voy a actualizar más adelante cómo me va con este, pero saben que he estado haciendo estos masajes faciales con algo parecido a esto, pero que es de una piedra natural que le llamamos o le conocemos como washa y también con el rodillo. Pero vi este en Temu que me interesó mucho porque combina la forma del washa para dar estos masajes faciales y también la microcorriente, entonces se tiene que poner a cargar este aparatito y lo podemos utilizar en el rostro como un washa normal, pero también nos brinda estas pulsaciones de microcorriente. Y se me hizo interesante esta propuesta, la voy a probar y más adelante les comento qué tal. Continuando con esto de los masajes, que además como de buscar, no sé, cierta mejoría en cuanto al aspecto, también se ha convertido en un momento de relajación para mí, en el que te das tus minutitos para cuidarte y me ha gustado mucho. En el abdomen, descubrí también estos masajes en el abdomen para mejorar la digestión, también para moldear la cintura. Mi hermana, siento que ella es más constante que yo con esto de los masajes, pero ella ya tuvo dos bebés y tiene el abdomen muy plenito, bien marcada la cintura y es muy constante con los masajes. Entonces encontré esta herramienta porque también vi masajes que hacen, yo lo estaba haciendo con un rodillo que tengo por ahí y con otras cosas, pero encontré esta herramienta que es para hacer como, ay se siente padre, es para hacer este masaje en el abdomen como que más a profundidad y tiene la forma perfecta, tanto para agarrarlo como para resolar muy bien en el abdomen. Les voy a poner como un video aquí de cómo se hace esto, pero me gusta, me gusta, es de madera, está muy bien hecho, me gusta la sensación, se siente de calidad y es una herramienta que es muy práctica para dar masajes también, aquí en esta zona de los hombros y eliminar la tensión, me gusta, definitivamente lo voy a estar utilizando mucho. Algo que vi en Temu, y miren cuando ustedes vayan a comprar algo en internet o necesiten algo para hacer más fácil sus actividades diarias, búsquenlo en Temu y van a encontrar cosas muy interesantes, propuestas, novedosas y a muy buen precio. Y ahí encontré estos pañuelos desechables de algodón. Los quiero principalmente para secarme el rostro después de lavarme la cara y con eso evitar la acumulación de bacterias, también son más suavecitos a diferencia de una toalla facial que usualmente es como más rasposita, mi piel ahorita estaba un poquito sensible, pero también he estado teniendo acné, entonces estaba buscando precisamente algo así para secar el rostro después de lavarme la cara y esta está muy suave, dice que es algodón orgánico, 100% natural y vienen, no me acuerdo cuántos vienen aquí, pero se los voy a poner en la pantalla, creo que vienen bastantes, no dice aquí o al menos no en español la cantidad de toallitas que vienen, pero se los voy a poner en pantalla porque me parece que en la publicación sí estaba cuántas venían y se me hicieron bonitas, se me hicieron suaves, como si fueran más suaves que las toallitas para desmaquillar, pero pues estas no están húmedas y no contienen ningún tipo de producto para desmaquillar ni nada, simplemente es para secar el rostro. Y encontré algo que vi en TikTok que recomendaban, saben que he estado también muy, me sumergí en el mundo de la sheet mask, o sea yo sé que estoy atrasada en ese tema, pero usualmente no sigo mucho las tendencias, hasta que por fin me decidí a probar la sheet mask y estoy haciendo este reto de utilizar la sheet mask todos los días y en TikTok vi que alguien recomendaba este tipo de cositas para sostener la sheet mask en tu rostro y que puedas hacer otras cosas mientras la tienes puesta y además también para mejorar la penetración de los productos o de los ingredientes, déjenme la abro porque esto va a hacer mucho ruido, miren dos, vienen tres, se me había olvidado, miren es una máscara que te pones encima de la sheet mask y esto se atora en las orejas y de esa manera puedes levantarte y mover con la sheet mask puesta y no se te va a caer, además también es como de látex, entonces eso va a asegurar que se quede el producto en la piel que penetre más y vienen tres, no me acordaba, las puedes reutilizar además, entonces creo que me van a durar bastante tiempo, esto lo voy a estar utilizando mucho. Y ahora vamos a la categoría de cosas para el baño, volví a pedir y creo que es un buen indicador de cuando pides de nuevo algo en la tienda que ya utilizaste, que viste que te funcionó y que necesitas más, volví a pedir uno de estos racks, o cómo le llamamos, no me acuerdo, racks o organizadores, sostenedores de productos para el baño y en un principio, la primera vez que los pedí, la verdad es que no estaba muy segura de que fueran a soportar muchos productos para el baño, o sea, yo quería más bien para complementar otro que ya tenía, pero desde que lo pedí me di cuenta que aguantan un montón. La única limitante para mí era el espacio, pero puedo llenar perfectamente esto de shampoos y acondicionadores y todos los productos y lo aguanta sin ningún problema el que tengo, o sea, no sé hace cuántos meses lo pedí, pero está en su lugar, en perfectas condiciones no se mueve y aguanta un montón de productos, simplemente que tengo muchos productos para el baño y quería más, más espacio y por eso pedí otro. Entonces estas pegatinas que tenemos aquí, la verdad es que se adhieren muy bien a la superficie de azulejo y se queda en su lugar este producto. Se los recomiendo un montón y lo tienen a muy buen precio, me parece que yo lo vi como un precio de $80 pesos y recuerden que podemos aplicar el código de descuento que tenemos aquí para el canal para que salga todavía más económico, pero este es una compra 100% recomendada de mi parte. Y ya que estamos en esta categoría del baño, voy a abrir un cepillito para la espalda. Ahora, déjenmelo, abro por el ruido. Miren, este es de silicón y lo necesitaba, o sea, todos necesitamos un cepillo para la espalda. Me negaba a tener más herramientas para el baño, pero sí, esta es la época de calor en la que no quiero que me quede nada en la espalda de acondicionadores ni productos que utilice para el cabello porque si no me puede salir acné. Entonces quería algo así como un cepillito para poder tallar bien la espalda con jabón y asegurarme que no quede nada de estos productos como muy emolientes que utilizo para el cabello. Y este es perfecto. Además es de silicona, lo cual me gusta porque es suave con la piel, o sea, sí va a ayudar a hacer espuma, a limpiar, pero no va a sobreexfoliar, digamos, la piel y la vaya a irritar. Además de que se puede esterilizar muy fácilmente cada cierto tiempo para evitar problemas de acné. Este también se los recomiendo mucho si es que todavía no tienen un cepillo para la espalda y tienen problemas de acné. Es muy útil para minimizar todos esos brotes. Y vean esto que encontré. O sea, esta era una necesidad ya a mi edad. O sea, cuando era chiquita para mí era muy fácil lavarme los pies. O sea, no tenía que agacharme ni nada. Simplemente subía mi pie y tenía un equilibrio perfecto. Pero ahorita eso se pone cada vez más peligroso. Lo percibo yo con más riesgo. Entonces encontré en Temo un tapete para que te talles los pies. Y está perfecto, miren. Tiene estas ventosas para adherirse al suelo de la regadera. Y aquí le pones el jabón y te talla los pies y ya lo quiero utilizar. O sea, esto era una necesidad en mi vida que no sabía que necesitaba que existía una solución. Para estas nuevas circunstancias en las que me encuentro con a lo mejor menos equilibrio o no sé. Pero sí creo que este producto es algo muy útil que todos podemos utilizar en nuestra regadera. Además, muy económico. Es también de silicón. Y hace un tiempo, también esta es una, digamos, compra de segunda vez. Pedí un cepillo eléctrico y me encantó. O sea, no creo que haga falta, no sé, díganme los dentistas. Pero no creo que haga falta comprar un cepillo eléctrico demasiado caro. Porque estos que he encontrado en Temo siento que hacen un trabajo buenísimo. O sea, sí siento la diferencia de utilizar un cepillo eléctrico a utilizar mi cepillo normal. Siento que limpia mejor mis dientes, que lo hace de una manera más eficiente también. Y decidí pedir otro cepillo eléctrico porque quería tener uno como de reemplazo para cuando salgo de viaje. O para tenerlo en el baño de abajo y no tener que subir por mi cepillo eléctrico. Porque ahorita en el baño de abajo tengo uno de los cepillos normales. Pero quería entonces tener otra opción. Y encontré este paquete que viene, me parece que como con 4 o 5 cabezales, con 5 reemplazos. Viene con 6 reemplazos, 6 de estos cabezales para los dientes. Me parece que las fibras son suaves, lo cual me gusta. Creo que es importante utilizar un cepillo de dientes suave para evitar el desgaste del esmalte de los dientes. Tiene, me parece que como 6 diferentes modos de limpieza. Sí, 7 modos de limpieza. Algo que me gusta también de estos cepillos eléctricos, igual el que ya tengo, es que se apagan a los 2 minutos. Entonces sabes exactamente el tiempo que tienes que lavarte los dientes. Muy útiles, la verdad, me han gustado mucho. Los he encontrado de muy buena calidad aquí en Temu, se los recomiendo. Y otro producto que pedí también para lavarme los dientes. O para la higiene bucal, que esto sí no he probado. Ay, algo se cayó. No he probado con anterioridad uno de estos irrigadores orales. Vamos a ver cómo viene, se ve muy bien, el material se siente bueno. Se siente un poquito pesado. Me parece que le caben como 200 o 250 mililitros de agua. Y los cabezales vienen adentro. Viene con 4 cabezales diferentes para sacar el agua y que te limpie más a profundidad los dientes. No estoy muy segura de si esto sería un reemplazo para el hilo dental. He querido probar diferentes cosas para limpiar los dientes. A veces el hilo dental tiende a lastimarme las encías. Voy a ver si esto puede ser de utilidad para reemplazar el hilo dental. No estoy muy segura, pero quería ya probar algo así. He escuchado muy buenos comentarios acerca de los irrigadores orales. Que cambian totalmente el nivel de limpieza en los dientes. Entonces lo voy a estar probando también y les platico más adelante. Y creo que eso es todo. Creo que eso es todo. Creo que llegamos al final del video. La verdad es que estoy muy contenta con todos los productos de Temu que me llegaron ahorita. En la cajita de descripción les voy a dejar un link que los va a llevar a la lista de compras de todos los productos que les mostré hoy. Y así se les haga más fácil encontrarlo dentro de Temu. Les recomiendo también que descarguen la aplicación. Porque así van a obtener más descuentos, todavía más cupones. Y les pueden notificar cuando haya ventas especiales. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en otro video. Bye. Chau. Chau.